Es divertidísimo escucharlo. Es imposible un gobierno sin el PNV, porque jamás lo permitiría el PSOE. ¿Ah, no? ¿Quién iba a pensar que el PSOE iba a permitir el acercamiento de presos? ¿Quién iba a pensar que el PSOE iba a aceptar la amnistía de nada más y nada menos que de Carles Puigdemont cuando Pedro Sánchez prometió en campaña que le iba a traer esposado a sentarle frente a un tribunal? Claro que se puede. Es tan sencillo como decirle a Pedro Sánchez que el precio de la estabilidad de su gobierno es que en el País Vasco haya un gobierno de izquierdas. Es tan sencillo como eso.